Hola mi gente, saludos. Yo soy Gregory López, gestor consultor migratorio de López Migration Service desde Santiago, República Dominicana. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos a este video. Hoy le estamos hablando sobre el boletín de visas más reciente. Este corresponde al mes de febrero del año 2022. Y le vamos a decir en breve si hubo avances en este nuevo boletín, tanto para República Dominicana, para México y gran parte del mundo. Ya regresamos. Bueno, gracias a la gente que viene de TikTok, nuestra gente de Instagram y nuestros amigos de Facebook. Aquellas personas que están con nosotros en nuestro canal de YouTube y aún no nos siguen en TikTok, Instagram y Facebook, por favor que lo hagan y que también le den a la campanita de notificaciones de nuestro canal para que cuando nosotros subamos algún material, pues la plataforma les notifique. Entonces, señores, vamos a darle a conocer a todos ustedes. A continuación, el boletín de visas más reciente. Este corresponde al mes de febrero del año 2022. Visa boletín más reciente correspondiente al mes de febrero del año 2022. Vamos a buscarlo acá para darle a conocer a ustedes los tiempos de procesamiento en este nuevo boletín de visas. A quienes pues le va a llegar cita en los próximos días o a quienes le podría llegar cita en los próximos días. Ahí tenemos el boletín de visas que corresponde al mes de enero del 2022. Vamos a comparar a ver si hubo avances o no. En el pasado boletín de visas, enero del 2022, F1, primero de diciembre de 2014. Recuerden que los F1, señores, son los hijos solteros que han sido solicitados por sus padres o madres ciudadanos americanos. Los F2A, usted sabe que en teorías, como digo yo, están a la par con el tiempo. F2B, 22 de septiembre del 2015. Estos son los hijos de residentes. Los F3, 22 de noviembre del 2008. Los F4, 22 de marzo del 2007. Para México, F1, 8 de septiembre de 1999. F2B, primero de septiembre del 2000. F3, 15 de septiembre del 97. Y F4, 22 de abril de 1999. Vamos entonces a ver ahora si tenemos avances en el boletín más reciente que corresponde al mes de febrero del 2021. F1, primero, perdón, del 2022. F1, primero de diciembre de 2014. No tenemos avance en esta categoría, que son los hijos de los ciudadanos que están solteros. Para México, 8 de septiembre del 1999. Vamos a ver si tenemos avance para México. 8 de septiembre 99, no. F2B, 22 de septiembre de 2015. Para México, 1 de septiembre del 2000. Todo sigue igual. F3, 22 de noviembre del 2008. Para México, 15 de septiembre del 97. Sigue igual. F4, 22 de marzo del 2007. Para México, 22 de abril del 99. O sea que todo sigue igual. Vamos entonces a continuación a presentarles a ustedes la tabla B. Recuerden que la tabla A nos habla del tiempo que nos queda para recibir la cita consular. Y la tabla B nos habla del tiempo que nos queda para recibir la carta de bienvenida del Centro Nacional de Visas y poder realizar los seis pasos. Enero 2022, tabla B. F1, 15 de mayo del 2016. 15 de mayo del 2016. F2A, 1 de octubre del 2021. F2B, 22 de septiembre de 2016. F3, 22 de agosto del 2009. F4, 1 de octubre del 2007. Para México, F1, 1 de octubre del 2001. F2A, 1 de octubre del 2021. F2B, 1 de marzo del 2001. F3, 8 de octubre del 2000. Y F4, 22 de agosto del 1999. Vamos a ver ahora en el mes, en el boletín de febrero del 2022. Tenemos F1, mayo del 2016. República Dominicana. No tenemos avances. F2B, 22 de septiembre de 2016. No tenemos avances tampoco. F3, 22 de agosto del 2009. No tenemos avances. F4, 1 de octubre del 2000. No tenemos avances. Para México, F1, 1 de febrero del 2001. Igual. F2B, 1 de marzo del 2001. F3, 8 de octubre del 2000. Y F4, 22 de agosto del 1999. Por ende, señores, no tenemos avances en el más reciente boletín de visas que corresponde al mes de febrero del año 2022. ¿Y por qué no tenemos avances en el boletín de visas para República Dominicana, para México y gran parte del mundo o para todo el mundo? Precisamente, señores, porque las categorías, las peticiones que corresponden a las diferentes categorías están paralizadas. Solo se están enviando algunas citas que corresponden a expostos de residentes, hijos de ciudadanos, hijos de residentes de enero del año 2020. Recuerden que con las categorías que ellos más han avanzado son los familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Y estas categorías no están incluidas en el boletín de visas, porque para ellos hay una visa disponible desde que su caso es aprobado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Los tiempos de espera son para los esposos de residentes, los hijos de residentes, los hijos adultos de ciudadanos, los hijos casados de ciudadanos y los hermanos de ciudadanos americanos. Entonces, señores, para las demás categorías, prácticamente el boletín de visas está paralizado porque el consulado no está enviando citas. El consulado no está enviando citas desde hace más de un año. La inmigración prácticamente está detenida. Ahora en enero, 3 de enero del 2022, empezaron a llegar algunas citas que corresponden a enero del 2020, esposos de residentes, hijos de residentes y algunas otras categorías. Lo que sí han avanzado son los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que completaron sus procesos con el Centro Nacional de Visas entre febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2021. Los demás, las demás personas, F2A, F2B, F1, F3 y F4, pues han recibido algunas citas, las personas que corresponden al mes de enero del año 2020. Entonces, es lamentable la situación, lo que está pasando con los diferentes consulados, las embajadas en el mundo. La inmigración prácticamente está detenida, yo diría que en un 50 o 60 por ciento. Pero vamos a colaborar todos. Nosotros todos fuimos culpables de esto porque no traemos el COVID, pero estamos haciendo muchos desarreglos, no nos estamos llevando a las autoridades, estamos propagando el virus, no nos estamos cuidando, no estamos usando mascarillas, no estamos manteniendo el distanciamiento social, no queremos vacunarnos. Entonces, señores, vamos a vacunarnos, vamos a usar la mascarilla, vamos a desinfectarnos, vamos a mantener el distanciamiento social para ver si algún día, Dios lo quiera, salimos pronto de esta terrible pandemia que está azotando el mundo. Gracias de corazón a cada uno de ustedes siempre por seguirnos en nuestro canal de YouTube López Migration Service. Decirle que estamos ubicados en la República Dominicana, específicamente Santiago de los Caballeros. Yo soy Gregory López, su amigo de siempre. Sean felices y que la pasen bien. Gracias. López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria presentó Migración al Día. Todos sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Pasen todos, feliz resto del día y hasta el próximo programa.